Soy un ángel de verdad, sonrío de felicidad, no me quieres, soy tu hijo. Desde el cielo vine aquí, para hacerte muy feliz, no me rechaces, soy tu hijo. Oh, madre déjame vivir, la vida no me quites, déjame vivir, no intentes impedir que vaya a nacer, tú y yo quiero ser. Oh, déjame vivir, la vida no me quites, déjame vivir, quiero vivir mi vida, madre, ya verás. Si la oportunidad me das, y al tener entre tus brazos, amar me aprenderás. Como una tierra flor, soy un regalo de amor, no me quieres, soy tu hijo. Oh, madre déjame vivir, la vida no me quites, déjame vivir, no intentes impedir que vaya. Ya nacer, tú y yo quiero ser. Oh, déjame vivir, la vida no me quites, déjame vivir, quiero vivir mi vida, madre, ya verás. Si la oportunidad me quites, si la oportunidad me das, y al tener entre tus brazos, amar me aprenderás. Déjame vivir, déjame vivir. ¡Gracias! 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 Gracias.